En definitiva, el espacio que pretendíamos como una alternativa intermedia entre los dos grandes grupos que disputaban las próximas elecciones, hemos optado por seguir el camino acá en Jujuy, el Frente Cambia Jujuy, que se ha integrado al Frente Juntos por el Cambio. Miguel ha sido uno de mis amigos en Buenos Aires, hemos mantenido una relación permanente desde el año 95, que fuimos diputados nacionales los dos, hemos trabajado mucho durante mi permanencia de tantos años en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y en una vinculación y en una relación muy estrecha, que además la compartía con Gerardo Morales cuando estaba de senador, junto con Miguel Pichetto y otros legisladores. Así que vamos a estar donde está el Frente Cambia Jujuy en su conjunto, vamos a consolidar nuestro espacio y vamos a trabajar desde el espacio peronista junto a Miguel Pichetto.